Ricardo Leguizamo Roca nos acompaña esta noche en Radio City, la mejor conversación de la ciudad. ¿Cuántos años ha vivido fuera de Colombia? ¿Y por qué? 12, primero, 3, pues llevo como 16 ya. ¿16? Usted tiene como 18, una cosa que sí. 19. 19, claro. Se fue básicamente para estudiar. Me fui a estudiar a Juan Carlos Coraza, a la escuela de Coraza, a Madrid. En esa época yo me había enterado de que Margarita Rosa, que había venido a hacer café, o sea, imagínate hace cuántos años. Sí, sí, claro. Había venido, había cambiado un montón su manera de actuar. Yo empecé a averiguar, pues esta mujer, ¿dónde se fue? ¿Para qué escuela? Y me dijeron que era Coraza. Entonces hice todas las averiguaciones y terminé yéndome para allá. De hecho, mucha gente después de mí se fue para Coraza, pero creo que fui el segundo después de Margarita, sí, el segundo. Entonces, pues para allá me fui tres años a hacer la escuela, pero me terminé quedando dos. Ajá. Y me encanta España. O sea, y decidí no irme de España hasta no tener la nacionalidad española. Ajá. Porque me parecía que ya era como mi segundo país y quería tener la posibilidad de volver, ir y volver cuando yo quisiera. Entonces, pues esperé, esperé, esperé hasta que pasó. Y también tuve que volver, además, porque mi papá en esa época se enfermó y siendo hijo único, pues finalmente las responsabilidades recaen sobre uno. Y por eso volví. Volví en ese momento y Europa entró en crisis. Entonces no me pude volver a España. Y pues aquí estoy. Ahorita la idea es volver a España. Ya conocí que representante. Pero usted está ahora en México, viviendo, bajado de México. Sí, estoy radicado allá, pero voy a abrir la puerta en España otra vez. Ya tengo representante. ¿Sí? Sí. A la cara que pone. No sé si usted sabe qué es fuchi. Como gas. No, no, no. ¡No! Bueno, sí. Así es, ¿no? Bueno, sí. O sea, es como fuchi, pues qué asco. Sí, tiene razón. ¿Usted sabe qué es esto? Una pelota de tela, de hilo. Lo que pasa es que Ricardo ha ido mucho tiempo fuera de Colombia. Este es el fuchi. Ay, ¿quién le puso fuchi? No, acá se le dice fuchi. Es un deporte bien... En la universidad nacional. Bien especial. ¿Acá? Pues yo soy de Bogotá. Sí, entonces uno... No, es que mientras usted estuvo por fuera, muchas cosas pasaron. Espere que se me va a caer. Todo cambió. Sí, no, muchas cosas pasaron. Entonces, este es un juego para Roca al Parque. Ajá. A propósito, Roca al Parque será en el mes de agosto. Iba a estar muy chéverito. Ay, me meto esto acá. Entonces, huchi, es que huchi. Huchi se juega así. ¿Juegue huchi, a ver? No, espere, ¿verá? No, pero eso sí está muy... No, el tema es así. Efectivamente no jugábamos fútbol de chiquitos. Andrés, ¿usted se jugó alguna vez eso? Diga la verdad. En mi bendita vida. Confiéselo. Eso, es que se pones ahí y usted... Ah, es como 21. Eso se llama 21. Sí, pero con fuchi, ya hice yo tres. ¿Ustedes se le mide hacer más de tres? Sí, pero la tengo que poner aquí también porque si no... Pero antes de eso, Ricardo, ¿qué música le gusta? No, 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 se fue... ¿Le gusta el rock británico? El rock británico. Coldplay, The Frey, King... Pero mira, hágale. No, no, pero es que... O sea, no me dijeron que iba a ser este oso. Yo nunca fui al colegio, nunca estuve en fútbol en el colegio. A ver, hágale usted primero. A ver. Bien, bien, pero vea. Cinco. Poco así como para un lado y para el otro, pero... Pero a ver, uno, dos... Lo hice bien. Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, gané. Gol. Se va el miércoles ya. Sí, no sé a qué hora porque me están consiguiendo el tiquete, pero me voy. ¿Y se va a qué? Ah, a un segundo casting. Es que era para ver si soltaba algo. Era para ver si soltaba algo. Próximamente puede que lo veamos en una pantalla. Vaya cerca usted con otra de esas series internacionales donde otro colombiano nos va a hacer quedar muy bien. Antes de despedirlo, recordemos un momento muy bonito de su carrera. Correo de Inocentes, vea. Buenísimo. ¿Qué onda, Marleny? Bienvenido. Pidió que la marca quedó bien camuflada. Sí. Sí, la verdad es que usted es un artista. Aunque tengo que decirle que varias veces me cae de miedo. Pero bueno, afortunadamente fue mi última vez. Su última vez, pero como mula. ¿Cómo así? CMO Producciones hizo Correo Inocente, ¿cierto? Sí. Buena producción. Pues MO y la dirigió Klitsch. Sí, Klitsch, que es una nota. Sí, pues fantástico. Trabajó aquí, ¿no? Sí, claro. ¿Cierto? ¿Su casa era así? Claro. Fue jefe de autopromociones en City hace puff. Exactamente. Hace muchos años. Correo de Inocentes era un papel muy exigente, muy bravo y... Sí, tenía cómodo. No sé dónde encontró usted tanta maldad dentro suyo. Porque la tengo. Ah, pues por lo que hablábamos antes. Sí, claro, claro. No, 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 porque... Sí, porque finalmente... Pero no, fíjate que este es un papel que es malo, pero que termina en el fondo... En el fondo es un tipo bueno, sino que como que su trabajo no permite que el man demuestre lo bondadoso que es, ¿sabes? O sea, tiene como esas dos caras, que eso era lo interesante del personaje, tenía un montón de matices y tenía una evolución súper bonita. Ya no hay personajes buenos y malos, simplemente hay seres humanos que muestran historias. Eso es lo maravilloso de la evolución y por eso es que las plataformas digitales están tan pegadas, porque siento que las series que están haciendo ahí son mucho más humanas, mucho más reales, mucho más pegadas a lo que somos los seres humanos. No a la telenovela típica de la mala, ¿no? De la pestaña postiza y el pelo tieso, ¿no? Cuando se levantan, ¿no? Que son así todas como perfectas y lloran por un ojo solamente, sino que son normales. Ahora hay gente normal, que es una felicidad poder actuar gente normal. Ok. Super chévere. Ricardo, ¿no? Pues felices de haberlo tenido aquí en Radio City. ¿Nos trae más sorpresitas acá en Colombia o por el momento solo en México? Acá en Colombia y en México. Bueno, no, acá en Colombia van a dar una serie que hice el año pasado que se llama El Señor de los Cielos, ¿no? Creo. La estrenaron hace como una semana. Ah, ok. La última temporada. Y va a salir también en... Es que me pierdo porque no sé sin senos, con senos, sin tetas, no sé cómo es. Última versión. Sin senos sí hay paraíso. Sin senos sí hay paraíso. Última versión. ¿Ya salió? ¿Ya está saliendo? No, todavía no. No, todavía no. Se está terminando la penúltima versión. Ok. Ya viene la última. Exacto. No, estoy más confundido. Yo también, yo tampoco sé muy bien. Que cuando aprendí. Aplauso para Ricardo Leguisa Morroca. Gracias, gracias. Ricardo, venga para acá. La foto, la foto. Recuerden que tenemos cuenta de Instagram, arroba Radio City TV. Este man es grande. Como usted, Dios mío. Son las botas. Foto, 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 pero que se vea usted. Venga, venga. Para que se vea el fotógrafo. Eso. Eso. Ricardo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué chévere. Quiero volver. Regrese a su casa cuando quiera. Gracias. Qué chévere. Me lo pasé muy bien. ¿De verdad? Sí, en serio. Gracias. Gracias. Gracias.